¡López, escucha el pueblo de la refugia! ¡López, escucha el pueblo de la refugia! Muy buenas tardes a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Hemos llegado al distrito de Ventanilla. Ya nos encontramos exactamente en la avenida La Playa. Esta es una avenida que va directamente desde la Néstor Gambetta hasta el balneario Costa Azul. Aquí se han reunido un gran grupo de vecinos, porque desde hace 28 años las pistas que colindan, que llevan al balneario Costa Azul, no han sido remodeladas. El alcalde, Pedro Espadaro, según manifiesten acá los vecinos, han puesto iluminación, han puesto iluminación. Sin embargo, el alcalde, Pedro López, tiene que darle autorización. Queremos pistas, queremos pistas, queremos pistas, queremos pistas, queremos pistas. El alcalde, Pedro López, como estamos leyendo aquí, tiene que dar el visto bueno para que las pistas que conducen al balneario Costa Azul sean remodeladas. El visto bueno que como alcalde de la provincia constitucional del Callao, debería contribuir a que ese distrito pueda continuar, porque las obras son desarrollo. Esto está lamentablemente... ¡Pistas en la playa! ¡Pistas en la playa! ¡Pistas en la playa! ¡Pistas en la playa! Las familias quieren pista. Las familias quieren pista. Las familias quieren pista. Vamos a conversar con alguno de los vecinos, porque esta pista... ¡Pistas en la playa! ¡Pistas en la playa! ¡Pistas en la playa! Buenas tardes. Señora, a ver, alguien que... Señora, 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 buenas tardes. Estamos en vivo por la prensa chalaca. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Porque las vías entendemos, y según información que hemos recogido, las vías que van al balneario Costa Azul ya tienen una predisposición del alcalde de Ventanilla para que puedan ser refaccionadas, porque las pistas están bastante maltratadas. ¿Quién se opone, señora? ¿Qué está pasando? Tenemos conocimiento, señorita, muy buenas tardes, por venir a tomar la cobertura. Tenemos conocimiento que nuestra autoridad edil, preocupado por la necesidad de la población, no solamente defensor de la patria. Esta carretera nos lleva a todo lo que es Pachacute también. Tenemos conocimiento que el alcalde Pedro López no autoriza la ejecución de esta obra. Ya hay un interés por nuestra autoridad. Podemos hacer un bulevar toda la avenida de la playa que va a conllevar la iluminación de luces LED, ya que toda esta zona es oscura y muchos de nuestros vecinos han sufrido robos. Señora, pero las pistas son una desgracia. Y ustedes han consultado, le han preguntado al alcalde, ¿por qué el alcalde López del Callao no firma? Es un egoísmo, señorita. Es un egoísmo totalmente. Ya que esta autoridad edil del Callao no hace nada en la provincial, viene a cerrarnos las puertas a nuestro distrito. Acá vamos a ser beneficiados más de 20.000 habitantes, la cual al prohibir esta obra está perjudicando puestos de trabajo para todos los vecinos de la zona, muy aparte de que hay mucho riesgo, como le decía usted, porque hay robos, hay violaciones. Es una zona que ha estado abondada muchos años y gracias a nuestra autoridad en estos momentos ha tomado la preocupación de hacernos este bulevar con una ciclovía. Sin embargo, la autoridad provincial, exactamente el alcalde Pedro López, no está dando la aprobación. No está poniendo, está obstaculizando nuestra obra aquí en la Avenida La Playa. Nosotros queremos señalar, bueno, acá los vecinos están protestando. Queremos señalar que muchos de los vecinos de este sector, como bien ha dicho la vecina, esta vía da no solamente al Banero Costa Azul, dirige a Pachacute, dirige también a varios, para que puedan ingresar a Defensores de la Patria, Jamaica, Valle Verde, varios asentamientos humanos. Es importante señalar que hace algunas semanas el alcalde Pedro López y el presidente del gobierno regional, Dante Mandriotti, se reunieron y vienen ejecutando ambos muchas obras para el progreso del distrito de Ventanilla. Sin embargo, ambos han señalado enérgicamente que el alcalde Pedro López de la Provincial del Callao no estaría actuando en la misma modalidad que estas autoridades para poder dar obras a los diferentes distritos del Callao. Ha señalado el presidente regional precisamente la incapacidad del alcalde Pedro López. Asimismo, el alcalde Espadaro del distrito de Ventanilla ha señalado con nosotros, puntualmente con nuestro medio de comunicación, Pedro Chalaca, la negativa del alcalde Pedro López, de poder sumar, dar el visto bueno para que esta avenida, yo quiero llevarles a ustedes un ratito, quiero llevarles imágenes de lo que es la avenida Néstor Gambetta. Miren ustedes las condiciones, está llena de huecos, aquí hay un total abandono y son estas pistas las que están comprendidas en la obra, que sería un bulevar, esta es la ciclovía y para la ciclovía también quiero compartirles que aquí está llena de bultos, totalmente inservible, es una vía de alto tránsito que como ya lo ha dicho la vecina, hay muchas, muchas personas que transitan acceso, no solamente a Defensores, a Jamaica, sino a Pachacute, acá hay un joven ciclista, buenas tardes, estamos en vivo por la prensa chalaca, tú eres una persona, observamos con tu bicicleta, eres un deportista, eres ciclista, ¿cuánto tiempo la vía que es para los ciclistas está en este estado, abandonada? Bueno, desde que tengo usted razón, las pistas están así de mal estado, como ven ustedes, puras tierras, puros huecos aquí, no hay una buena implementación, acá hay pistas para que la gente de Ventanilla haga deporte como debe ser, también queremos iluminación también, esta es una zona muy peligrosa, en las noches muchos robos, como dice acá, la gente de acá que están reclamando, una cosa justa para los jóvenes de Ventanilla. Dime una cosa, y si ustedes han tomado conocimiento que el alcalde de Spadaro tiene toda la voluntad de hacer las vías y que el alcalde provincial López no quiere. Así es, el alcalde de Ventanilla nos da las facilidades, está con nosotros, con los jóvenes, con la gente de Ventanilla que quiere hacer buenas obras, pero la jereza, los que vienen de arriba, del callao, no está de acuerdo, nos da los tachos a nosotros. ¿Qué le pediría su alcalde provincial, el Pedro López? Bueno, que se ponga una mano en el pecho y que apoya a la gente de Ventanilla, que queremos pistas, queremos iluminación, queremos buenas obras para acá, para el distrito de Ventanilla. Muy bien, entonces es la voz de los vecinos, es la voz de los jóvenes deportistas, señora. ¿Qué le pediría usted al alcalde Pedro López a tener la negativa de no dar el visto para estas obras? Exigimos, exigimos al doctor Pedro López que el día de hoy recapacite y autorice esta ejecución de esta obra. Este bulevar que traerá una ciclovía, como le decía, señorita, va a generar puestos de trabajo y seguridad para la población, no solamente defensores de los sectores aledaños. Exigimos, si él no lo puede hacer, que deje a nuestro alcalde, Pedro Espadaro, se preocupa por la ejecución y la seguridad de nuestra población, señorita. ¡Que él vea que todo Ventanilla no repugia, López! ¡López! ¡Ventanilla no repugia! Muy bien. ¡López! ¡Ventanilla no repugia! ¡López! ¡Ventanilla no repugia! Es el pueblo que ha salido, defensores, ha salido Jamaica, ha salido Valle Verde, reiteramos. Ellos están solicitando que esta avenida, la avenida, la playa, que conduce a Pachacute, que conduce a todos los asentamientos humanos, que va hasta el balneario, reiteramos, sea refaccionada. Sin embargo, luce también en algunos sectores una necesidad de hacer esto. Habemos de conversar. Joven, disculpe, joven. Bueno, el joven no quiere participar con nosotros. Señor, las pistas tienen que ser remodeladas. La pista está hecha un desastre total. El alcalde del Callao no la ha visto bueno, señor. ¿Qué le diría usted al alcalde del Callao? Que lo ejecute de una vez, pues, porque mira cómo estamos, mira todo hueco, hueco nomás. Muy bien, efectivamente. Y miren ustedes cómo están pasando los carros en este punto. Hemos querido detener para en vivo, llevarles el testimonio de todas estas personas que hacen... Aquí, ellos tienen que trabajar. Sin embargo, sus unidades, lamentablemente, pues, también terminan siendo malogradas. La vía, lo que es la ciclovía, definitivamente, llena de huecos en mal estado, que simple y sencillamente hacen enviarlo. No se puede transitar por este lugar. Y lamentablemente, todos los vecinos de este sector, de defensores, de Jamaica, de Valle Verde, de todos los más de 20.000 pobladores que lamentablemente se han perjudicado. Y es la protesta de los vecinos. ¡Pista para la playa! Muy bien, nosotros vamos cerrando la transmisión, no sin antes mostrarles cómo el tránsito se hace lento. ¡Pista para la playa! ¡Pista para la playa! ¡Pista para la playa! El tránsito se hace definitivamente intransitable y lamentablemente la voluntad del alcalde Pedro López de la Municipalidad Provincial del Callao hace que esta intención de obra no se realice. ¡Muy bien! Señor, usted es deportista, ¿qué opinión le merece la negatividad del alcalde Provincial del Callao de no dar el visto para que estas obras se realicen en mejoras del deporte, mejor de la ciudadanía de Ventanilla? Yo creo que es una falta de sensibilidad porque las personas cuando hacen su deporte buscan su salud propia, pero la arriesgan cuando vienen acá porque tienen que estar esquivando a los carros y los carros en una pista en mal estado, también hacen malas maniobras, todo hace que esto no sea un ambiente adecuado para vivir y nosotros los deportistas queremos también una consideración y no solamente para nosotros, no solamente de Ventanilla, viene gente del Callao a hacer esto, es una zona muy bonita que con una buena pista a la playa se vería mucho más hermoso, más seguro, una zona que daría desarrollo para la propia población, lo dicen las mismas personas de acá. Ahora, espero que el señor Pedro López, claro, sea un poquito una persona más sensible y acceda, no se le está pidiendo mucho, solo se le está pidiendo que dé su visto bueno, nada más, el resto lo va a hacer la gente del pueblo, eso esperamos. Muchísimas gracias, nosotros hemos tomado conocimiento también en varias oportunidades del alcalde Espadaro de Ventanilla y él nos ha indicado que toda la intención, está todo ya listo para que esta obra se pueda ejecutar, que va a dar trabajo, que va a dar desarrollo, que va a hacer que estos pueblos mejoren, que todo esto en realidad sea mucho mejor, sin embargo, el alcalde Espadaro con mucho pesar, de claro, también para con nosotros, que el alcalde provincial, Pedro López, no da el visto para estas obras. Solo se necesita el visto bueno, hacemos un llamado a la Municipalidad Provincial del Callao para que nos tenga bien, dar su descargo y nos diga por qué razón no se da el gusto. Nosotros estaremos buscando la posición y la versión de la Municipalidad Provincial del Callao para que nos diga qué es lo que está pasando, por qué no lo han visto bueno para estas obras, porque las obras son progreso y el distrito de Ventanilla quiere seguir progresando, tal como lo manifiestan sus vecinos. Nosotros vamos a cerrar esta transmisión sin antes pedirles que compartan, para que más chalacos se enteren de lo que está pasando en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande del Callao. Desde el distrito de Ventanilla para la prensa de Chalaca, reportó para ustedes Gladys Villanueva. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 López, escucha, metanía de refudia.